Música Hablar de la provincia de Independencia, principalmente cuando uno dice la provincia de Independencia a todo el mundo le llega a la mente, ¿dónde queda eso? Porque lamentablemente es una localidad muy poco conocida en la República Dominicana A mí me ha tocado cuando les digo, ando preguntando, ¿dónde soy? Bueno, soy de Bateyosho y te preguntan, ¿dónde queda eso? Pues tengo que hacer una descripción de la siguiente manera Bateyosho es una comunidad que pertenece a la provincia de Independencia, que es Jimaní pero nosotros estamos más cerca de Barahona que de Jimaní y pertenece al ingenio Barahona Eso es más o menos así que tengo que decirlo para que la gente se ubique de lo que estoy hablando Y lamentablemente ese trabalengua lo tenemos que hacer porque es una de las tantas comunidades que tiene muy poca relevancia social, o sea, no es muy conocido Y es un distrito municipal que por ende tiene otras comunidades que la integran y esas tampoco son conocidas Como tampoco el municipio Cabecera que es, o el municipio Cristóbal Cuando le dices Cristóbal, la gente te dice San Cristóbal Y tengo, no, no es San Cristóbal, es Cristóbal A esos niveles está Y si en ese contexto yo les digo solamente con un aspecto relacionado a la ubicación geográfica Pues cuanto más en el término, en temas educativos Y precisamente me interesa hablar de esta situación Y quiero poner un poco de contexto para que la gente entienda la dimensión de lo que vamos a hablar en el día de hoy Yo puedo decir que tengo la dicha de que mis padres son de los primeros profesionales que salieron de esa comunidad Y mis tíos también Entonces ya usted sabe la dimensión Mis papás no son muy viejos No son muy viejos, no me pida la edad No le voy a decir tampoco que no está mal Pero yo no llego a los 40 Entonces con decirle que mis padres están dentro de los primeros profesionales Mis padres y mis tíos de la comunidad Pues ya usted se imagina de qué estamos hablando Y cuando tenían que estudiar Una de las cosas que hacían era salir caminando varios kilómetros Para poder llegar a la primera localidad Donde iban a recibir docencia Y posteriormente terminar la básica Y luego entonces el bachillerato Luego para la universidad Cuando no se iba caminando a pie Pues simplemente tenían que montarse en los rieles del tren Que el tren iba a llevar la caña para el ingenio Barahona Pues en eso se montaban en los trenes O en los carretones Como normalmente también se les decía Y ahí se enganchaban para ir a la escuela Con el paso del tiempo esto fue cambiando Claro que sí Se construyó una escuela Luego entonces ya cuando vino todo esto De la revolución educativa En el gobierno del presidente Danilo Medina Y el 4% se logró también que tengamos un liceo Porque en el caso mío particular Cuando tenía que ir a la escuela secundaria Pues yo tenía que salir de Bate 8 hasta Tamayo Que son entre el trayecto Una media hora Y dependiendo si me iba en vehículo de la casa O en un motor que tenía para hacerlo Podía tomarme menos tiempo Pero si tenía que salir con mis compañeros Que se iban caminando también para ir a Tamayo Pues nos podíamos tomar casi dos horas En el trayecto entre salir caminando Hasta la salida Y luego entonces encontrarse una bola O alguien que un buen samaritano Y te llevaba Cuando teníamos un bus disponible Que el senador de la provincia En ese momento Lagoberto pues nos donó un bus Para ir a la escuela Y en ese momento se podía hacer Como ese pequeño trayecto Para un poco subsanar la situación Pues se crearon las escuelas Pues ya la escuela básica Que llegaba hasta el sexto o cuarto curso Llegó hasta el octavo Y entonces posteriormente se construye el liceo Sin embargo hay una de las cosas Que todavía están afectando a la comunidad Es que como pertenece al distrito municipal A la jurisdicción de la provincia de Independencia Y es a Dubergé Pues todo se rige a través de Dubergé Más del 80 o el 70% Dependiendo de cual escuela hablamos Porque en alguna de las escuelas Llega hasta el 90% De los docentes que imparten clase ahí Vienen de Dubergé De Mella De esas comunidades Que tienen un trayecto De cerca de una hora y media A dos horas Para llegar a impartir docencia Las personas de la comunidad Y el entorno Se han ido formando un poco Para ser docentes Y han participado en los concursos Ya se han nombrado Algunos, varios docentes De la misma comunidad O las localidades cercanas Para un poco tratar Esa situación Porque los maestros Que van de Dubergé O de Mella Hacia uno de estos batallas Pues luego de un tiempo De cuatro, de cinco O siete años Que estén ahí Ellos lo van cambiando Constantemente ¿Y qué pasaba Cuando se pedían esos cambios? Pues se llevaban A tres maestros O a cuatro maestros Y embriaban Como reemplazo A tres O sea, siempre había Menos de lo que se llevaba Y esto ha generado Y siempre ha generado Un déficit en materia De docentes Para estas comunidades Que por demás El acceso a una educación De calidad, señores Es muy limitado En la actualidad Estas tres escuelas De ese distrito Municipal Tienen deficiencia De maestros En clases tan básicas Como lengua española Matemáticas Y ciencia Además de informática Que tienen un laboratorio De informática O tienen laboratorios De informática Que no funcionan Se le está comiendo el polvo Porque el docente Que tendría que dedicarse A la labor A enseñar En términos de informática Pues simplemente Tiene que estar Impartiendo docencia En las aulas No le alcanza el tiempo Eso como por citarle Algunas de las situaciones Que se están presentando ¿Y qué es lo Con todo este panorama ¿Qué es lo que quiero Llamar la atención? Pues se ha hecho Y se hizo el concurso docente Que ustedes saben Que el ministerio Ha llevado a cabo Y durante ese concurso docente Pues participaron Todas esas personas En las comunidades Y en esos En particularmente En ese distrito municipal Se tenían varios docentes Contratados Que son estudiantes O ya que están Se están graduando O están en términos De educación Y otros que se graduaron Pues estaban supliendo Ese déficit de maestro En las escuelas locales Se decidió suspender A los maestros contratados Porque se nombraron A nuevos maestros Pero no se ha suplido La plaza Y todavía está La necesidad Sumado a que Se quitaron Esos docentes Que estaban por contrato Y se enviaron Los que sí calificaron La resolución De acuerdo a la información Que nos dan Del Ministerio de Educación Establece que hay un puntaje Para los que no pasaron El concurso Con el mínimo Que se requería Que los que quedaban Por debajo de esto También iban a ser Tomados en cuenta Si las plazas No estaban completas Para entonces Suplirlo con Los maestros Que fueron A concurso Y entonces En base a eso Que se van a evaluar Ahora Hay una denuncia Y los escuché Hablando Escuché a las personas Hablando Y por eso Decidí Un poco Investigar al respecto Pues La información Que se ha Divulgado Es que las plazas Que hay disponible En estos tres Centros educativos Básicos Y en el liceo Se van a suplir Con docentes Y no se han tomado En cuenta Esos de la propia Localidad Que quedaron Con buen puntaje Para ser evaluados Sino que se van a traer Docentes de otros lugares Supuestamente Por compromisos Políticos O por compromisos Previos que se hubo Se van a traer Docentes Y se van a tomar En cuenta Por encima De los que estaban En esta misma Localidad Y que tienen No solo La condición O el puntaje Para ser evaluados Y ver si se pueden Suplir la plaza Sino también Que dan la facilidad De que son docentes Que están en el área Y han suplido Y pueden suplir La necesidad Que hay aquí Porque ¿Qué ha pasado? Estos jóvenes O en estas escuelas Normalmente Cuando se llevan A esos docentes Que vienen De Dubergé O de Mella A impartir Las clases En estas batallas Pues entonces Queda el vacío De que no tenemos Maestros Para suplir Tenemos una Sobrecarga De estudiantes En las aulas Me han explicado Algunos De los directores De que tienen Docentes Con la Más de la capacidad Más de estudiantes De lo que se amerita Para los cursos Pero no solamente eso Sino que no están Recibiendo La docencia En materias Tan esenciales Como lengua española Ciencias naturales Y Matemáticas Que digamos Que eso es Como uno Dentro de la educación En la República Dominicana Y eso es muy penoso Porque a lo largo De tiempo Se ha mantenido Constante De que En los batallas Se necesitan Los docentes Pero entonces Una vez Los nombran Porque para nombrarlos Para ganarse la plaza Los nombran Y los mandan A esa comunidad Luego que pasa el tiempo Se los llevan Y entonces No suplen Esa carencia De maestro En la dimensión Que se requiere Y la información Que se tiene Es que por ejemplo En Duvergé Hay una sobrepoblación De maestros En las escuelas Porque una vez Lo trasladan Lo llevan A esas localidades Donde realmente No hay tanta necesidad Como en los batallas Pero como es una plaza Que hay que suplir Y eso está a discreción De las personas Que deciden Los profesores Que se van a enviar Porque tampoco Se consultan Con los directores De centro Los maestros Que se van a enviar Ni nada por el estilo Pues entonces Siempre queda El déficit En esas comunidades Y lo digo Que quedan Porque lo hemos vivido Mientras yo estudiaba En las escuelas Siempre nos faltaba Un docente Nunca había profesor De equio De tal materia Porque no daba abasto O el otro profesor Estaba sobrecargado No están funcionando No están funcionando Las bibliotecas No hay los laboratorios No se están dando Correspondientemente Y lo peor del caso Es que Esas personas Que participaron En el concurso Docente Que están dentro Del puntaje Para ser Tomados en consideración Y someterse A una siguiente evaluación Y que puedan suplir Esas plazas No están siendo tomados En cuenta Por las autoridades Del Ministerio de Educación Que según Lo que nos han informado Según han dicho Y es lo que habla Vos Populi Es que hay compromisos De que Esas plazas Se suplan Con personas Que ya previamente Están señaladas Y que de hecho Jóvenes De que se tendrían Que ir a evaluar Sus nombres Habrían bajado En los listados Y que dentro De la regional O los espacios Donde se envía Ese listado Para considerar Si califica O si esas personas Van o no A ser evaluadas Se sustituyen Los nombres De los participantes Que tienen el puntaje Para poner a personas Que ellos consideran Algo que definitivamente No se corresponde Con la buena Y sana administración Se supone Que en el tema De educación Y en el tema De las necesidades básicas Para los estudiantes Y para los docentes Siempre se busca Lo que mejor convenga ¿Para qué nombrar? Seguir nombrando profesores Para que estén Asignados A una escuela Si al final Se los van a llevar Y siempre van a quedar Esos pobres estudiantes Con la deficiencia De docentes Que cuando van De hecho A otros espacios A la universidad Usted encuentra Con estudiantes Que no Que no dan la talla O sea Tienen muchas necesidades Tienen muchas lagunas Pues precisamente Esas lagunas Surgen porque No tienen los docentes No tienen la educación No tienen el acceso A un maestro Que les brinde Las competencias Que realmente necesitan Eso por una parte Eso es por una parte O sea Lo que se necesitan Los docentes En materia En materias esenciales Como matemáticas Lengua española Y ciencia La parte de informática Es otro tema Y también Los laboratorios Sobre todo También de la creación De más espacios Para la habilitación De la docencia En esa comunidad Estoy hablando Precisamente Estoy tomando Solamente el caso Del distrito municipal Batello 8 Que compone Las batallas 7, 8 y 9 Donde hay Una gran población Estudiantil De la cual Hasta el momento Tiene La cual hasta el momento Tiene esas necesidades Otra característica Otra situación Que está pasando También Las escuelas Las que están En la jornada De tan extendida Algunas de ellas Y precisamente Me refiero A la escuela Nuris Argentina No está llegando El almuerzo escolar O llega De manera itinerante Un día llega Otro día no llega ¿Por qué? Supuestamente Que a los suplidores No se les paga En el momento Que se les tiene Que pagar Y tienen esos retrasos ¿Y qué pasa En una escuela Que es tan extendida Que usted no le manda El almuerzo escolar A los estudiantes Y a los profesores Que están ahí Pues hay que despachar A esos estudiantes Para su casa Y luego entonces Retornar a la escuela Para concluir Con su docencia Algo que no está concebido En el nuevo O en el sistema De tan extendida Que se creó Precisamente El almuerzo escolar Se estableció Para que los niños Estuviesen En la escuela Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde O las 3 de la tarde Dependiendo Cómo se haya forjado Esto también está limitando No solamente A los estudiantes También a los docentes Porque ya yo les dije Que el 90% 80% Dependiendo De cuál de las escuelas Los docentes Viajan A las comunidades Dos horas Una hora y media De trayecto Para llegar A impartir docencia Entonces Tiene ese maestro Que salió de su casa Desde las 5 de la mañana A las 6 de la mañana Dependiendo Al momento En que haya salido Y va a un aula Entonces No tiene Tampoco la alimentación Que se supone Que el ministerio Lo tiene establecido Para los estudiantes Y los docentes Que están ahí Eso también Genera Una situación Una condición De que la docencia Se interrumpe Y nosotros Estamos haciendo Un llamado Al ministerio De educación Para que preste Atención A esta problemática Carecen De profesores Los profesores Que se envían No están En la zona Cercana Y cuando hacen Esos traslados De docentes Siempre queda Un déficit Para la escuela ¿Dónde está? Se llevan a 4 Envían a 3 Se hace Un informe De la necesidad Que está En la comunidad Tampoco se envían Luego que se nombran Esos docentes Pasan un tiempo En esas escuelas Y luego que llega Automáticamente Le llegan Los 5 años Los 4 años El tiempo Que han estado Establecidos Para que se muevan Esos profesores Pues los profesores Lógicamente Hacen la solicitud De traslado Porque es más Cómodo Para ellos No es lo mismo Usted viajar Porque además De eso Las carreteras No tenemos carreteras Las carreteras Las han prometido En 800 gobiernos El expresidente Danilo Medina El propio presidente Luis Abinader Lo prometió Cuando fue a la región sur Hacer los levantamientos De las necesidades Se prometió La construcción De la carretera Y que ha pasado Nada Como siempre pasa Una promesa De campaña Una promesa De que llega Pero no pasa nada Esos docentes Además de salir De Dubergé Que es distante Tienen que ir A una carretera Que no sirve Una carretera Completamente En mal estado Muchos hoyos Rudimentarios Porque también Ahí pasan Todos estos Vehículos Y tractores Del consorcio Azucarero central O sea Es una situación Compleja Que donde quiera Que usted lo ve Es perjuicio Para los estudiantes Y perjuicio Para la comunidad Y nosotros Entendemos Que las cosas Se deben de cambiar No estamos pidiendo Que se nombre Docentes Que no tengan La competencia Para ello Ojo con eso Nosotros no estamos Pidiendo eso Lo que simplemente Se está pidiendo Es que se tomen Eso en consideración Esos docentes Que participaron En el concurso Que tienen la puntuación Para una segunda Evaluación O ser tomados En cuenta Y que ellos son De esas propias Comunidades Lo cual Le garantiza Una mejora Por lo menos En términos De Del servicio A los estudiantes Porque no vas A tener un maestro Que llegue Extremadamente cansado Viajar De lunes a viernes Tomarse Cuatro horas De camino Entre ir Y retornar A una comunidad Para usted Impartir docencia No hay cuerpo Que le aguante Mucho rato Porque usted Se cansa Y además A impartir Clases Que se va Es estar Con niños Porque la mayoría Son O sea Las escuelas Son básicas O sea Empezamos Desde el primero O el preescolar A impartir docencia Y luego Entonces terminamos Con esos adolescentes Que están en el liceo Que ahí también Hay otra realidad Hay otra realidad Porque se necesitan También más docentes Para impartir Las materias En el nivel secundario Entonces Me parece Que no es O no No es que me parece No debería ser Un tema Meramente político El de asignar O no asignar Docentes A un área Determinada Porque en fin En definitiva Estamos perjudicando A los estudiantes Estamos perjudicando A una población Que por demás No tiene acceso A una buena educación Porque lamentablemente Las limitaciones Que hay En la provincia Independencia En sentido general O sea El país Tiene problemáticas En términos educativos Pues súmele esto Que estamos hablando De una de las tres provincias Más pobres del país Una de las tres provincias Más pobres del país Y sumando Que estamos hablando De una de las tres provincias Más pobres del país Dentro de esa propia provincia De las localidades Más pobres Que tiene la provincia Independencia Pues entonces Vamos a sumarle El distrito municipal Batellocho Que de ahí se vive De la caña de azúcar O de que la gente Tenga un conuco No hay otra fuente De empleo Lamentablemente O a menos que alguien Este laborando en el estado Y lo que le envían De asistencia social O sea Que yo entiendo Que tomar esto Como una partida Política Meramente Y no dar la preponderancia Y no estamos pidiendo Que haya privilegios Tampoco Con relación a los Los que participaron En el concurso Que son de la localidad No estamos pidiendo Privilegios Y no sería yo No tendría Ni siquiera La calidad Para reclamar Que haya privilegios Porque eso En ningún espacio Lo vamos a propiciar Ni lo permitimos Y por eso Lo estamos cuestionando Sino que Esos docentes O esos estudiantes Esos que participaron En el concurso Los que estaban ahí Contratados Que tuvieron una puntuación Y podían acceder A esa otra oportunidad Que el ministerio Está dando Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no darles Ese espacio? De que ellos compitan En igualdad de condición Con los otros ¿Por qué tener Una preselección Y atribuirlo A que eso Se ha hecho Por mucho tiempo? Eso no se va a cambiar Yo no soy el único Que tengo que hacer El cambio Sino que eso Es una responsabilidad Y un compromiso Que ya se asumió Porque hay una partida Que le corresponde Al diputado Una que le corresponde Al senador Una que le corresponde Al gobernador Una que le corresponde A quien sea Porque cada quien Se divide Las cuotas En los espacios Donde el Estado Tiene una empleomanía Eso no debe Seguir ocurriendo Y mucho menos En el sistema educativo Porque lo que estamos buscando Es darle calidad de vida A los estudiantes Calidad educativa A los estudiantes Y a la comunidad Que al final Eso se detena Eso Eso detona En desarrollo Es en desarrollo Porque a quien más Le va a doler La comunidad Que a los que están Ahí Que ven el día a día Que saben lo que ocurre Que saben las necesidades Que tienen los estudiantes Que tienen las propias familias Entonces Es más llamar La atención al Ministerio De Educación En ese sentido Para que en el caso particular No en el caso particular Pero que tomen este caso Como referencia Para cambiar Esa metodología Que en nada beneficia Que en nada beneficia Porque esas comunidades Por años Yo salí De la escuela básica Hace ya mucho tiempo Y cuando yo estudiaba Siempre estuvo Esa necesidad De que el profesor Que se enviaba De educación física De ciencias naturales De matemáticas Tenía que venir De otra localidad Como es el caso De Dubergé En el caso de Mella Que están a una distancia Señores que estoy hablando Entre una hora y media Y dos horas De trayecto Para llegar Simplemente A impartir la docencia Y además De que esos profesores Que viajan También tienen La limitante Del transporte Porque en algún momento Tienen transporte Que lo llevan En otro momento Hay un problema Con el transporte Que al principio Que sí Que al principio Que no O sea Es mucha La limitación Que un tema Operativo Y administrativo Pudiese Dar respuesta A esta problemática Que está afectando Durante muchos años Y suplir El déficit De maestro Porque hay O sea Están las personas Que pueden Suplir Esas vacantes Entonces el ministerio Simplemente Debe de apocarse A suplir Esas vacantes Con ese personal Que tiene las condiciones Para hacerlo Y si están En las condiciones Para hacerlo Y tienen los puntajes Necesarios ¿Por qué no llamarlos Para ser evaluados En igualdad de condición A los otros A los que se le está dando Esa prioridad Porque la información Que se tiene Es que también Las personas Que están siendo tomadas En consideración Están por debajo Del puntaje Que establece El corte Que el ministerio Ha dado A través de su resolución No debe seguir Es una situación Que no debe de seguir Y nosotros apelamos En este espacio A que esas cosas Cambien Porque Lo que usted no ve En el día a día Al final Repercute En esas comunidades Y en los estudiantes Que están en la zona Nosotros pasamos En este momento Vamos ya Al siguiente bloque Con otra información Pero no quería Dejar de compartir Y que voy a seguir Actualizando Sobre qué ha pasado Con los docentes Y el déficit De maestros En esas escuelas Porque es de prioridad De verdad que sí Se lo digo Que es de prioridad Vamos a la pausa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!